El final de la telenovela Alborada estuvo de lo más emotivo. El elenco entero se reunió para ver el tan esperado final. A su llegada, Lucero presumió que ahora está más cerca de ser una primera actriz. Que cada uno de los que actuamos en una historia como esta, pues ya te pone en un nivel de grandes. Ya no estás ahí en los primeros pasos, haciendo opininos. Yo creo que esto ya es como de, como de, de las grandes ligas. Fernando Colunga causó gran alboroto entre la prensa. Contento, ¿qué te puedo decir? Muy agradecido con el público, con que nos hayan regalado su tiempo, con que, pues hayan estado con nosotros. Mientras que Daniela Romo confesó su tristeza por terminar su papel. Híjole, voy a extrañar muchas cosas. Ya de por sí, como tengo ayer y hoy, que no salgo ni con todas mis cosas, ni con mi maleta, ni con mi bastón, ni con mis abanicos, ni con mis cosas. Ya siento raro. Arturo Peniche, quien interpretara a Antonio, se despidió así de este melodrama. Una historia muy bien escrita, una historia muy bien producida. Y siento que el trabajo que hicimos todos los compañeros de actores ha sido un trabajo maravilloso. Ahí, la productora Carla Estrada nos reveló los contratiempos que vivieron. Estoy súper feliz porque hace 10 minutos terminamos de musicalizar el capítulo y estaban todos como que con los nervios, ya sabes, de punta. Pero bueno, ya, afortunadamente terminamos. Con información de Marta Cabañas, para la oreja, Rocio Colector. Este amor es de amor real. Tiene una historia magistrada. Alborada. Fernando Columbo. Y el antiguismo de Lucero. Alborada. Alborada.